Hola a todos, aquí les habla Tamar Rótemer de Jemayami. Esta semana vemos la Parashavó, o la Parashavó. ¿De qué se trata? En la Parashavó vemos las últimas tres plagas que Dios le envía a los egipcios. Y estas últimas tres plagas, la 8, 9 y la 10, digamos, vemos esa interacción que Dios dice que le endurece el corazón a Paró. ¿Y por qué le endurece? Como que se le estuviera quitando el libre albedrío, ¿no? ¿Y por qué hace esto? Porque digamos que, como dijimos anteriormente, las plagas eran para los egipcios, ¿no? Cuando se da cuenta de que esta plaga paró, en algunas veces quiere dejarlos ir y después se arrepiente, vemos que en la séptima plaga, sobre todo en la séptima plaga, él reconoce la existencia de Dios. O sea, reconoce y dice, reconoce que Dios existe, que Hashem existe y reconoce que él, o sea, su existencia y su poder y todo, y se ve enfrentado a Dios y que él está pecando. Inclusive con eso, él pone su ego, se deja llevar por su ego y dice, no los voy a dejar ir porque no puede, él con su ego no puede. Entonces su ego es más fuerte y con todo eso, él deja que su ego lo domine y pues no los deja ir. Entonces por eso es que las últimas tres plagas, entonces ya Hashem no le da otro chance, ya le dio suficientes chances a paró y ya no le da chance más. Entonces como que, por eso dice que le endurece el corazón, porque es como que si ya no, digamos que el ego ya no lo va a dejar. Y vemos que también la forma que se comunica Moisés con paró, ya no hay, digamos, punto de negociación. Este trata, de hecho, cuando trata de ponerle la plaga 8, la 9 o 9, le dice, bueno, pero si quieres llévate, no sé, llévate al pueblo, pero déjame los animales o llévate a esos. No, no, no sé, yo me llevo, me llevo a todo el mundo y me llevo y me tienen que dar el oro y me tienen, de hecho, los judíos se fueron con bastante oro y con todos los animales y todo. Y se fueron, que los, que los, digamos, los egipcios le hicieron, le hicieron reverencia a Moisés. Y al final, al final, ya cuando se estaban yendo, se, se, como que se arrepintieron y los trataron de perseguir y vemos que las aguas los cierran. Pero digamos que se fueron con la cabeza en alto y es porque es la manera como se fueron. Ya de esta manera ya no vamos a ir, no vamos con todo. Y es por, por eso, porque Hashem quería demostrarle, vamos a irnos a pesar de tu ego. O sea, que eso es lo que él quería hacer, que no hay ego que valga, a través de tu ego no hay punto de negociación. Y yo creo que esto quiere decir, o sea, que no hay punto de negociación con la esclavitud y con el sufrimiento que le hicieron los egipcios al pueblo budigo. Y yo creo que ese es el punto también, como, o sea, yo lo relacionaría con lo que está pasando hoy en día. No hay punto de negociación, no hay punto ni siquiera de comparación con lo que está pasando hoy con Israel, que todo, que la gente no lo ve. No hay punto de comparación con lo que sufrió en el octubre 7, con lo que sufrió la gente secuestrada. O sea, por favor, ¿cómo vas a comparar ese punto de canibalismo, de masacre que hizo jamás a un punto tal que no hay ni punto de negociación? O sea, ¿qué punto de negociación vas a tener tú con unos monstruos? Con unos monstruos que lo que quieren es, no quieren reconocer el estado de Israel, no quieren ni siquiera convivir, sino quieren odio y nada más puro matar. O sea, no hay punto de negociación. Entonces, yo creo que con todo lo difícil de la situación política, hay que entender que hay que trazar un punto que hay con gente, con ese tipo de terroristas no se puede negociar. Y es triste porque hay que luchar por salvar vidas y es difícil luchar con alguien que nunca, no se quiere rendir. No se quiere rendir y no quiere, porque si ellos se rindieran y entregaran a los hostages, hubiera ceasefire, que eso es lo que están viendo que hay ceasefire. ¿Cómo van a hacer ceasefire si no se rinden y no entran a los hostages? Entonces, me recuerda un poco a esto, me recuerda como, ¿con quién vas a ser el punto de negociación? Si no, tú no puedes negociar con animales. Entonces, yo lo veo como que siempre Dios va a estar con nosotros, siempre Dios va a estar con la verdad. Que sigamos luchando, bien en tiempos difíciles, pero que sigamos con la gente de la verdad. La gente de Amisrael es la gente de la verdad, que sigamos apoyando lo que podemos, que sigamos rezando. Y que no nos olvidemos, los que estamos en la diáspora, que Israel es nuestro único sitio. Que es el sitio que tenemos para ir. Al final, tenemos ese sitio, Amisrael, para ir. Amisrael es nuestro sitio, es nuestra tierra y tenemos que defenderla a toda costa. Y tenemos que defender a nuestro pueblo y no nos queda de otra. Y con esto, les deseo un Shoa Shalom y nos vemos la semana que viene.